Fortaleza del Perú, para ti Perú Toma, 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 toma Canta, la única, ella es Mariela del Perú Claro, va de alante el Perú Colupas, que me la culpa De todo lo que ha pensado De todo lo que ha pensado Murria, murria Se la tapale en tu cuerpo, se la tapale promete, por eso te guste, tú no sabes decir. Se la tapale en tu cuerpo, se la tapale promete, por eso te guste, tú no sabes decir. ¡¿Cómo dice?! ¡¿Cómo dice?! ¡Ey! 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 ¡Papadiela del Perú! ¡Ay, vida, vida! Puse caído en la iglesia, a parte de la gente no se quiera, pero te lo esperas que la vida, no te lo esperas que la vida, no te lo esperas que la vida. ¡Ey! ¡Ey! Puque caído en tu cuerpo, a parte de la gente no se quiera, no te lo esperas que la vida, no te lo esperas que la vida, no te lo esperas que la vida, no te lo esperas que la vida. La gente más alegre Reconstrucción civil Eso Las manos arriba Los brazos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¡Vaya Mariela! ¡Mira tu público! ¡Cómo baila! ¡Mira, mira! ¡Los padrinos! ¡La madrina! ¡La madrina! ¡Libia! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué dice? ¡Como baila! ¡Todo el mundo se admiró! ¡Todo el mundo! ¡El mal paso que yo vi! ¡Uy! ¡Ese mal paso que un día, que un día dices! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡En qué brazos! ¡Pero no te preocupes! ¡Porque tú también en qué brazos terminarás! ¡O tal vez en brazos mejores! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida, vida, vida! ¡Adiós, gente! ¡Viva pasajera! ¡Claro! ¡Hurria, hurria, hurria! ¡Canta! ¡Oye, Mariela de Cerú! ¡Para qué más! ¡Ey, ey, ey! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Adiós, gente! ¡Vamos, muchachos! ¡Adiós, gente! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Que dice la madrina, la madrina de sorpresa Mira que amor baila, mira que amor pasa, mira que amor baila A la más igualita La madrina de sorpresa Uy, que dice señores Rías, que pasará esta noche Vaya feitito, bienvenido a la fiesta ¿Qué es eso? Señora, señores Irene Lleva la vida, pasa la vida No dejes que la vida te viva Oye, primero Allá Pero olvídate Pero bien Que no nada te recuerde Salud, salud, salud Tu nombre, tu nombre y mi nombre Curria, curria, curria Para que baile, mis señores Al fitones de la fiesta Al fitones de la fiesta Como dice, como dice, como dice Como dice ¿Qué es eso? ¡Ay, mi vida vive! ¡Vaya Mariana! ¿Por qué eres en Perú? ¿Por qué? ¿Por qué no eres de Bolivia? ¡Ecuador! ¿Por qué eres en Perú? ¡Ecuador! ¡Es mi alta redoxía! ¡I didá! ¡Vaya Mariana! ¡Ecuador! ¡Es mi alta redoxía! ¡Ecuador! ¡Si un alto redoxía! ¡No me haces en Perú! ¡Ecuador! ¡Es mi alta redoxía! ¡Es mi alta redoxía! ¡Gracias! ¡En la vida fin! ¡Pese a dejarme, ven! ¡Pese a dejarme sufriendo! ¡Pese a dejarme, ven! ¡Gracias! Me voy con Telfina, me voy con Telfina Yo me voy con ella Después decía Por este gusto y susto Saludos padres Viva la vida, viva la vida Viva la vida Ay, 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 chiquita bonita Tenía que ser Oye Oye, cuando, no me acuerdo De los maizales Ay, 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 ya me acorrea Cuando eres una paloquita Díganos Cuando todavía recién que había deslumado Ay, ay, ay Ay, canta Oye Mariela del Perú Madrina Que te vas Ay, amor Síguese Sigue Una palomita Qué triste Qué triste me cantaba Ay, vida, 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 vida De los maizales Síguese Qué triste Qué triste Qué triste Qué triste Casi Casi El Sigue Casi Que triste ¿Qué triste Así Qué triste ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Gelfina! ¿Dónde está Gelfina? Una cervecita, por favor. ¡Ay, ay, ay! Yo no llore. Por ese... ¡Oye! ¡Gracias, madrina! ¡Sírveme! ¡Sírveme bien! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te importa si yo también me lloro? ¡Me importa! ¡Yo no cuento mi plata! ¡¿Estás seguro?! ¡Ay, sírveme bien! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y si las cuentas me doy, ¿qué haces? ¡Chupas con mi plata! ¡Oye! ¡Chupas con mi plata! ¡Por qué eres así! ¡Sírveme bien! 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 ¡Vale luz! ¡Sírveme bien! ¡Sírveme bien! ¡Sírveme bien! ¡Sírveme bien! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja!